¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ayer responden la lectura del electro al valor, ¿cómo es el electro? ¿Sí? ¿Y esteeste va a...? ¿Dicen que un único que se despesionan? ¿Dicen que un único que se despesionan? ¿Dicen que un único que se despesionan? A. ¿Vos lo ves que está acá este, no? y lo mando de ECAG, es que el libro va y lo transmite y ya tenemos aquí por el sonido, ¿no? Sí, por el sonido. El proceso de la ley jurídica funciona el examen y el cambio lo doble y lo transmite por día el resultado de la ley jurídica. ¿Es la respuesta de él? No, no, no. Es elegible al médico general que está actualmente internista con mayor capacidad para asesor, ¿no? Tiene más criterios, parecemente. Tiene una ligera arritmia, ¿no? Sí. Sí, claro. Ahí está, ¿no? Tiene, tiene... ¿Hace arritmia usted? Sí. Es que el... se llama el alabril de... Claro, la pequeña arritmia. Pero no tome aritmonó ni nada de eso, ¿eh? Soy autodidacta. No hay más criterios hasta acá. No hay más. No hay más... No. No hay más... No hay más... Oye, usted es... Gracias. Gracias.